Música Y abre en la que lleva la bomba y en la punta se llueve Se llama Jango Los 100% mexicanos van ser costados Música cho Música para que todos, todos regresemos a casa limpios y amparados por tu santa protección así sea, amén, amén que venga el aplauso y que venga el lleno bien que atacamos cualquiera ha hecho el pasario los indomables del chino volante y que ya estamos ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Pefala! ¡Ale! 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 en la que lleva la banda y en la punta, se cumple. Se llama Jango. Los 100% mexicanos van a ser costados. ¡Sino Morales! Le va a caer puente. Empieza la batalla, la lucha, la vuelta. Lucha, la lucha, la lucha, la vuelta. ¡Cantando! ¡Avá, man! ¡Vadirlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, barbina suya! ¡Ayúdenlo, barbina suya! ¡Ayúdenlo! ¡Vivita, viva! ¡Vivita! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Honorino, escamilla ¡Vamos! 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 Bueno pues el buen equipo ¡Vamos! ¡Vamos! arruño valense, ahi afiene ¡Sin caza ya la boca! 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 ¡Agarrenlo como se va a llamar! ¡Ahhh! Sáquenla suegra ¿Sí? Chaparra pirieta y echa espuma por el ojito Güellos también el clan de los Toros El aplauso es el alimento No, no, no Férense Gente que de por sí no me va a co- ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El hombre no cocheaba, pero se lleva el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Feliz Verpluiga! ¡Per устройs de Slovakia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!